Hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy P y no estaba muerta, andaba de parranda O sea, literal Esta semana vengo a contarles acerca del Festival Vallenato Este año fue la versión 50 Y el Rey de Reyes Entonces, este concurso solo participa aquel que ya ha sido Rey Vallenato Entonces, como lo mejor de lo mejor Tengo súper recargada porque voy a sacar dos videos del Festival Vallenato Al final de este video les voy a mostrar la Batalla de Compositores Un evento que no teníamos programado Pero que el Pollo, o sea, el amigo que vive en Valle de Upar Él nos dijo, ese es el que tienen que ir Así que no se lo pueden perder porque además hay un homenaje a Martín Elías ¡Uff! Comencemos con esta parranda La primera recomendación para ir a un Festival Vallenato es Compren con tiempo tiquetes y busquen hotel rápido La verdad es que nosotros lo que hicimos fue comprar un tiquete a esta Barranquilla Para visitar a la familia y después coger un bus hacia Valle de Upar O sorpresa que apartamos nuestros tiquetes y después dijeron No, es que no hay servicio Vaya a la terminal y busque Ya está muy listo, ya está cómodo Está cómodo Hay que esperar como media hora 15 minutos Desde diciembre estábamos buscando hotel pero no encontramos Y lo que hicimos fue alquilar un cuarto de una casa Que además eso se usa mucho allá Pues si no tiene un amigo o algo así Chuy está cogiendo sol Ese mismo día comenzó la fiesta Ya la fiesta estaba prendida porque era la inauguración Con el desfile tradicional de las piloneras Las piloneras representan los rituales domésticos que se hacían Para cocinar el maíz O sea, el pilón Llegamos a un restaurante donde había comida así autóctona de la ciudad Y realmente nos encontramos Fue una fiesta Yo se los quise mostrar porque Esto fue como sentir el folclor realmente ahí palpitando ¿Y tú qué me recomiendas? El chivo y el conmigo Que son los fracos Las especialidades de la comida Yo quiero chivo Pero a mí no me falta una pena Enamoré de una niña muy linda Lo que hay que llamarla Y al fin la llave Mientras almorzábamos Esto pasaba en la plaza Alfonso López La plaza Alfonso López Tiene como una evolución Primero era la plaza mayor de Valledupar Después se convirtió en la plaza Alfonso López Y tiene además la tarima Francisco el Hombre Ahí se hacía el festival Vallenato Sin embargo aquí en la plaza Alfonso López Lo que hacen es la semifinal Como ven hay muchos como paraguitas y cosas así Porque el sol estaba casi a 34 grados De todas maneras Todas las personas se reunían ahí en la plaza Y hacían esto 1, 2, 3, 2, 1 La batalla del compositor Realmente el compositor es pieza importantísima obviamente Para el folclore Vallenato ¿Por qué? Porque ellos son los que se inspiran De ellos nace todo ese folclore Juglares han grabado música de estos compositores Si es que Dios te hizo para mí Eso no lo dudo Genial Si ustedes no saben quiénes son los compositores Pero por supuesto conocen esas canciones Ese era el pitufo Balbuena Y ahora le contestan así Ah, lo máximo Era de Silvestre Ahora viene uno que todos conocemos Él compone y compuso hasta Champeta en septiembre Y una canción que pegó con basurto Él es Wilfran Castillo Y él le contesta con esta canción A ver si ustedes la conocen Ah, claro que sí, ruédalo Ah, es que esta de Diomedes quién no se la sabía Imagínense le grabó Dios me es Díaz Pero si ustedes creen que esto no se pone mejor Esperen esto que vean Porque viene el gran Omar Geles Y adivinen Para los que no saben Es compositor Acordeonero Además Hizo parte de la agrupación de Martín Elías Rolando Ochoa Así que ahí viene La revolución ¡Gracias! Antes de morirse Martín Elías Que en paz descanse Él ya había dejado un disco grabado Entonces Rolando Ochoa Nos dio un poquito De esta canción Miren esto Fabián Corrales Versus Iván Ovalle No se imaginan Todo lo que rumbiamos Y si se dan cuenta Ya había salido el sol Cuando tocó Fabián Corrales Versus Iván Ovalle Así que a las 7 y media de la mañana Salimos de ahí Fue La rumba Realmente fue increíble Y Valledupar Se portó Espero que les haya gustado En el próximo video Vamos a ver la final Donde tocó Carlos Vives Nicky Jam Y Peter Manjarres También vamos a ver La ciudad Los museos No se lo pierdan Espero que me acompañen Me sigan en mis redes sociales Arroba Soy Cindy P En Facebook Soy Cindy P Y prometo que no me vuelvan No me voy a perder Gracias